Tirando monos, otro allanamiento, en una bomba de gasolina, en la autopista Dr. Joaquín Balaguer, ahí si es verdad que yo estoy chivo. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Bueno, ahí se tiraron, ahí están, rodeados también, ahí está la Dirección Nacional del Control de Droga, lavado de activos, y la DEA, en esa estación de gasolina, en la autopista Dr. Joaquín Balaguer, andan por los montes corriendo, chupa mama, ahí si es verdad que estoy chivo. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Ay, mi madre. Pero también en San Francisco de Macorís, también se tiraron, óigame, en bomba de gasolina, en San Francisco de Macorís, óperos, Jenny Berenice, la magistrada Jenny Berenice, y la DEA, me tienen... Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Ay, mamá. ¿Eso fue en San Francisco? Ay, mi madre. Y la autopista Dr. Joaquín Balaguer, esa. Pero, ¿quién será el propietario de esa estación de gasolina? Hay que indagar, investigar, ¿quiénes son? Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Ay, mi madre. La DEA está metido de lleno aquí en el país. Se armó el corre, corre. Pero me informan también que en Bonao, ahí también en Bonao, se tiran los monos. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero me dicen que en Bonao también se tiran los monos. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Pero tengo la información que todavía faltan más allanamientos aquí en Santiago. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Tengo la información que hay muchos de esos que la DEA lo está buscando que están durmiendo en los montes, en las ramas, como Tarzán. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Tengo la información de que la magistrada Jenny Berenice Reynoso está aquí en Santiago. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Pero ahora le voy a presentar los que están detenidos en la carcelita del Palacio de Justicia. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. En las imágenes ustedes pueden ver